¡A trabajar, pelotón Ghost! ¡Vamos por delante! ¡No! ¡Están entre la hierba alta! ¡Ya nos vamos! ¡Mi cabeza! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Satcom aliado activo! ¡Suscríbete! 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 Enlace de Satcom activado ¡Estamos ganando! El aliado tiene armadura mania. Detectado SATCOM enemigo. Han destruido su chaleco balístico. ¿Cuál es? ¡Exacto! SATCOM aliado activo. Oracol enemigo, vigile sus 6 Buen trabajo boss, muy bien Gracias por ver el video